Oh cuántas sorpresas y vueltas da la vida. Resulta que José Martínez Hopelman es el abogado de Miguel José Moya. Sí, el mismo que en el mes de diciembre vinculamos con la campaña que se hizo en el año 2019 a la hoy procuradora Miriam Germán y el mismo del cual dijimos en esta plataforma que estaba presuntamente, supuestamente vinculado a un tema de unos polígrafos en la dirección general de aduanas. Vamos a hablar con José Martínez Hopelman sobre el caso de Miguel José Moya, un nombre que desde diciembre del año pasado se ha hecho muy conocido en República Dominicana y no necesariamente por cosas probables. Hopelman, he escuchado que el señor Miguel José Moya, su estado anímico actualmente no es el mejor. Háblame de eso. Eso no es cierto. Se encuentra bien, él está muy optimista. Se encuentra bien, tiene calma de espíritu. Ha demostrado en el tribunal que ha cumplido con las obligaciones contractuales de que se le imputa. Miguel José Moya está en este expediente en este momento por la ejecución de un contrato. Fíjese lo peligroso que es utilizar la persecución penal para reclamar la ejecución de un contrato o la no ejecución de un contrato. Mañana a usted le pasan publicidad por sus canales el Estado Dominicano y esa entidad del Estado entiende que usted no ha cumplido algo de lo que se contrató ahí y a usted lo van a meter preso por eso. Y ese precedente es funesto. Hay que dejarlo bien claro. Se trata de una persecución malintencionada y desproporcionada. Tú me estás hablando, José, me estás diciendo que es irregular en términos jurídicos darle un tratamiento penal al caso de Miguel José Moya. Yo no te lo estoy diciendo, te lo estoy afirmando categóricamente. Recuerda que yo no soy... De hecho, los mismos contratos establecen y la misma constitución establece cuál es la jurisdicción para dirimir los conflictos de las relaciones entre los particulares y el Estado. Y es el Tribunal Superior Administrativo. No por un capricho mío, sino por mandato de la constitución y del mismo contrato. Vuelvo y les repito. La interpretación del cumplimiento de un contrato, llevarla a un tribunal penal bajo un argumento de estafa contra el Estado, es un despropósito. La estafa es un ardil, es un engaño que se utiliza antes de la ejecución de ese contrato. Y tiene tópicos muy claros, como por ejemplo, falsa calidad, falso nombre, maniobras fraudulentas, para hacerse entregar la cosa, que en este caso no es así. Es una aberración, vuelvo y digo, manipular la persecución penal para castigar a una persona por la ejecución de un contrato o no. Bueno, vamos por parte. Estás estableciendo de manera categórica que hay una irregularidad en darle un tratamiento penal a un caso de un debate, de un contrato, si se cumplió o no. Entonces, yo te hago mucho hincapié en esa parte, porque parece ser algo como que a nivel de derecho es elemental. Pero estamos hablando de que esto lo está procesando, lo está trabajando Jenny Berenice y Wilson Camacho. Lo que hace presuponer a uno que este es un asunto sólido. Pero ahora, si es como tú dices, yo me temo que eso en un juicio se va a caer de una vez. Mire qué es lo que pasa, señora Neves, y vuelvo y caigo como la hormiguita en la estafa. La estafa es una maniobra, la utilización de poderes que no se tienen, falso nombre, falsa empresa, maniobra fraudulenta antes de que se entregue la cosa. No podemos entender que la existencia de un contrato constituye por sí sola una maniobra fraudulenta, porque no es así. Si usted agarra mañana y alguien le incumple un contrato y usted va a una fiscalía y le dice, mire, me incumplieron ese contrato, me estafaron. De la fiscalía le van a decir, mire, devuelva si vaya al Tribunal Civil. Porque eso no es penal, es un tema meramente civil. Y en este caso, por tratarse de una relación entre una empresa y el Estado, se trata de un asunto de competencia del Tribunal Superior Administrativo. Pero una preguntita, ¿cumplió o no Miguel José Moya con lo que le correspondió en su contrato? Y yo siendo abogado del diablo y poniéndome de parte tuya y de tu cliente, ocurrió algo humano, inesperado, en el proceso, que impidió que ese contrato se diese a cabalidad y que a su vez fuese interpretado como que existía un deseo de no cumplir? Y, mire, si entramos en esa discusión, ya estamos entendiendo que se trata de la interpretación del cumplimiento de un contrato, ¿correcto? Y si se trata de la interpretación del cumplimiento de un contrato, se trata de un asunto de carácter civil administrativo. No se trata de un asunto de carácter penal que tenga como consecuencia las penas de la estafa o la colusión de funcionarios, etc., como se ha querido erradamente establecer. Pero en su introducción usted mencionaba algunos eventos que se le imputan de manera injusta al señor Miguel José Moya, los cuales él ha desmentido categóricamente, que tal vez pueden ser la motivación de algunos terceros que, por quitar un poco de polvo de los hombros de alguien, quieran hacerse los graciosos con esta persecución, llevándose de plano los derechos de las otras personas. Usaste la palabra que él cumplió cabal y categóricamente. Y yo te diría a ti, escucha esto, que cuando el mismo Miguel José Moya dice y plantea que su compromiso con la procuraduría tenía que ver con entregarle una especie de documentos. Era una transferencia de conocimiento para que el Ministerio Público, a través de sus organismos, Dirección de Gestión Humana y la Escuela del Ministerio Público, diseñaran los programas en base a esos entregables, ese material intelectual que tiene todo el valor del mundo. Y eso es lo que él se comprometió a hacer y lo que hizo. Y, te reitero, algo que el Ministerio Público ocultó al tribunal. ¿Qué ocultó? Decir que esos entregables estaban en poder de la Procuraduría General de la República. Exactamente 14 entregables. Yo creo que ahí... Exactamente fotos sobre el cumplimiento de algunas actividades de esas que se mencionan allí. El Ministerio Público ocultó que parte de la función de Miguel José era también acompañamiento en el manejo de crisis. Y la Procuraduría General de la República en los últimos tres o cuatro años ha tenido una de las más grandes crisis institucionales, sociales y políticas que se han dado no en la República Dominicana, sino en América, con el caso de Odebrecht. Entonces, ocultar esa parte del cumplimiento del contrato tiene un solo motivo. Y es que como lo ocultas, quieres hacer parecer que se trataba de una trama para estafar al Estado. Pero si lo expones, claramente se entiende que es un tema de la interpretación del cumplimiento de un contrato. ¿A partir de qué punto tú eres abogado de Miguel José Moria? A partir del mes de enero. ¿De este año? De este año. De hecho, yo les recomendé, a raíz de las declaraciones que él me expresó, de cómo le habían tratado en el interrogatorio, los magistrados que ahí participaron, que grabar esos videos. Y esos videos que fueron comunicados ahora, a raíz de su apresamiento, fueron grabados en el mes de febrero del año 2021. Te lo pregunto, porque ese tema que planteas de los famosos cursos, es la parte débil de todo esto. Porque siempre se ha dicho que esos cursos nunca se impartieron. Pero te pregunto, ¿a partir de qué punto tú estás con él? Porque ese tema viene desde noviembre, diciembre del año pasado. Y él mismo... La primera citación que recibió el señor Miguel José Moria fue el 30 de diciembre del año 2020. Pero ya el tema en diciembre venía corriendo. A mí particularmente no me fue sorpresa la citación que le hicieron. Yo tenía la información de que lo iban a citar. Y tuve en mis manos un expediente, o tú dirás pseudoexpediente, en el cual se le vinculaba directamente con un asunto con... Miren Germán, que... Pero eso no es lo que forma parte de este expediente, le reitero. Yo no estoy apoderado de eso. Yo estoy apoderado de la ejecución de tres contratos dados a través de procesos de comparación de precios, en virtud de la ley 340, que no sobrepasan el umbral y que fueron objeto de tres renovaciones y dos reconocimientos de deuda, que es la columna vertebral de la relación contractual de él, de él no, de su empresa, DIO, Desarrollo, Individuos y Organizaciones, con la Procuraduría General de la República. Si yo doy por buena y válida tu palabra, ¿tendría entonces que llevar el análisis a otro rengló? Disculpa, disculpa. Yo no quiero que tú des por válida mi palabra. Vamos a ver. Yo vine aquí a mostrarte lo que tengo. A que tú veas con tus propios ojos, si lo que dice el Ministerio Público de que no se dio ningún curso, que no se cumplió nada del contrato, es cierto o no. Es bueno que puntualices eso, porque cuando nosotros hablamos de que Miguel José Moya no dio ningún curso, evidentemente estamos citando la acusación que hace el Ministerio Público, no es un invento de nosotros. Claro que no es un invento tuyo, es un invento del Ministerio Público. Ah, bueno. Mira, dando tu palabra como, digamos, veraz, yo tendría que concluir, y yo no sé si tú has pensado esto, que si es así como tú dices, entonces Miguel José Moya es un tonto útil y se está jugando al billar con él. Sabemos que él es inteligente, yo conozco su perfil. Miguel José Moya es objeto de una venganza, porque no hay otra forma de catalogar esta acción desproporcionada y vil en contra de una persona que lo que ha hecho su buen interés es trabajar y servir a cientos de organizaciones privadas y gubernamentales. Miguel José Moya ha impartido su conocimiento a empresas como Pfizer, a empresas como ESO Standard. O sea, no estamos hablando de un aparecido que se quiso ganar un dinero con unos contratos a través de una relación fraudulenta con la Procuraduría General de la República. ¿Él es amigo o no de Jan Alain? No. ¿Seguro que no? Me informa él mismo, y lo ha dicho incluso en el juicio, que conoció a Jan Alain Rodríguez en el mes de febrero del 2018. Su relación comienza en marzo con la Procuraduría General de la República. ¿Tú me permites decirte la información que me han dado a mí? Si no es una especulación, tengo entendido que ellos son amigos que trabajaban de antaño, juntos coincidieron para una gran familia de República Dominicana. ¿Y por qué entonces comienza a trabajar en marzo del 2018 y no trabajó en el CIRD y no trabajó en Procuraduría? La gente no lo sabe, pero el CIRD es el lugar o la posición que ocupó Jan Alain antes de ser Procuraduría. En el periodo 2012-2016. ¿Por qué entonces la empresa Dio, Miguel José Moya o sus relacionados no participaron en la administración del CIRD? ¿Por qué no participaron en los dos años de Procuraduría? Te lo voy a poner más fácil. ¿Cómo se da el match de Jan Alain y Miguel José Moya a partir del año 2018? Por la extensa y grave crisis institucional que atravesaba la Procuraduría General de la República a raíz de los errores cometidos con los apresamientos de los imputados de Odebrecht. Aquellas filmaciones que generaron estupor en la comunidad jurídica, que generaron que esos imputados organizaran estructuras mediáticas para defenderse de esa publicidad ilícita para mí de esos apresamientos. Esos apresamientos ocurrieron en enero, febrero del 2017. Transcurrió todo ese año de crisis, recuerden ustedes aquel famoso y errado caiga quien caiga, que generó indignación social y generó la respuesta de todos esos imputados. Esa raíz de eso y de la extensa crisis que se genera durante el 2017 que Miguel José Moya es buscado en el 2017. ¿Quién se lo recomienda a Jan Alain? No lo sé, pero según lo que estuve leyendo, Miguel José Moya es uno de los asesores de crisis más importantes del país. Tengo entendido que se lo mandó Danilo Medina. No lo sé, si usted tiene como comprobarlo, pues ahí podríamos verificarlo. Mira, te decía era del tonto útil, porque desde el punto de vista del ignorante del derecho, lo que tú me estás planteando es algo que parece que ganarías fácilmente en el juicio. Porque estás hablando de una arbitrariedad jurídica, es decir, de lo que se le está acusando, y esto ya para la gente que lo entienda a nivel llano, es algo que se debería dirimir a nivel civil y que por lo tanto le corresponde al tribunal superior administrativo. Cuando tú vayas con eso, pues eso se queda de inmediato. Ahora, lo que yo te planteo a ti es que es imposible que Jenny Berenice y Wilson Camacho no estén al tanto de esa arbitrariedad. Lo que me huele entonces es que a Miguel José Moya lo estarían utilizando como tonto útil para provocar cierto efecto en Jan Alain. No lo sé, no me gusta especular. No es una especulación, es análisis. Lo que sí te puedo decir. No es un análisis sobre la base de algo que tú has dicho, que tú estás seguro que es cierto. Lo que sí te puedo decir es que decirle al tribunal que no se cumplió absolutamente nada de esos contratos y que luego en la primera aparición de la defensa se te muestre, se te enrostren 14 entregables recibidos por los departamentos correspondientes de Procuraduría, la gestión de la gestión humana y la gestión humana y escuelas del Ministerio Público, donde consta el contenido y las instrucciones para que se otorguen y se impartan esos conocimientos. Entonces usted mintió. Pero quién, oye la pregunta, ¿quién en el Ministerio Público? Cuando se le muestran evidencias fotográficas de actividades realizadas en Procuraduría por la empresa DIO, entonces usted mintió. Pero ¿quién en el Ministerio Público ocultó eso? Bueno, los investigadores. No, Wilson ni Jenny, los investigadores. No sé si ellos investigaron ese caso. Pero ¿quién investigó? ¿Quién investigó ocultó? Miguel José Moya ha negado estar vinculado a una campaña contra Miran Germán. Yo no voy a decir, creo que no es necesario acusarlo de que es lo contrario, es decir que sí. Ahora, en el momento que él niega la vinculación con esa campaña, al menos se está admitiendo dos cosas. Que la campaña sí existió y que él tenía conocimiento de la misa. Porque su negación no se dio sobre la base de poner en duda la campaña en sí. No. Lo que él negó fue la vinculación. Mire, yo no estoy apoderado de eso. Primero porque de lo que usted me narra no constituye un ilícito penal o no constituye algo de lo cual haya que buscar un abogado. Y segundo, no conozco los detalles sobre ese tema. Él tampoco lo conoce. Lo que sí le puedo decir es que a la luz de los ojos de todos los dominicanos lo ocurrido con la magistrada Miran Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura fue un error garrafal del Procurador General de la República que hoy paga por eso. Entonces, desde mi óptica es una actitud errada, fue una forma errada de cuestionar a una persona que está muy bien vista socialmente en la República Dominicana y que ha tenido hasta el momento una conducta intachable. Hablemos de los polígrafos. No sé si sabes, Hopperman, que empleados de aduana se quejaron de ser sometidos de manera arbitraria a pruebas de polígrafo. Entiéndase, detectores de mentira. Hay una vinculación también allí de Miguel José Maya con este tema, en el sentido de que él fue asesor de Enrique Ramírez Paniagua y de que un contrato de asesoría de comunicación devino en la compra de polígrafos. ¿Hay alguna acusación contra Miguel José Moya por ese caso? No. Hasta este momento nosotros no hemos visto nada de eso. No tengo por qué entrar en esa discusión porque no conozco ese tema. Ahora sí le puedo decir que los polígrafos que se utilizan institucionalmente se utilizan con mucha frecuencia. Deben haber 12 o 14 empresas dedicadas a los polígrafos en la República Dominicana. ¿Quién es Miguel José Moya? Es un experto en desarrollo organizacional y recursos humanos. Es una persona con una trayectoria de más de 30 años en la República Dominicana. Ha recibido reconocimientos internacionales. Se ha desarrollado estrategias de recursos humanos y organizacionales que se conocen en todo el mundo. Miguel José Moya no es un aparecido que vino a ganarse un dinero a través de un contrato de Procuraduría. Verificando con los auditores los ingresos de la empresa de Miguel José Moya, antes de la contratación de la Procuraduría General de la República, sus ingresos eran tres o cuatro veces más altos que los que fueron a raíz de esa contratación. Lo que indica que esa contratación no fue beneficiosa para el ejercicio de su actividad comercial. Y eso quedó establecido en un informe de auditoría que preparamos en ocho días, lo que el Ministerio Público no pudo hacer desde su investigación en noviembre, como usted dice, que se enteró que la tenían. Finales de noviembre. Entonces, esa auditoría revela que no hay regularidad. Porque tú sabes muy bien que aquí las cosas, que se filtren ya es moda. Pero que la filtre el Ministerio Público es vergonzoso. A mí me las mandan. Buena pregunta. Debería preguntarme yo quién me las manda. Yo no puedo preguntarle quién es su fuente porque eso violentaría sus derechos. Pero esa práctica de andar comunicando datos de expedientes para destruir, destrozar y mancillar la imagen, buen nombre y consideración de los seres humanos, es una práctica equivocada y que debe detenerse. ¿Cómo llegó Miguel José Moya a estar metido en este bendito lío? Mire, no hay un hilo conductor entre lo que él se le acusa y el entramado de los 6 mil millones de pesos que se acusa a los otros miembros de la Procuraduría General de la República. Es decir, no hay nada que una esas dos cosas. Nada. Absolutamente nada. Pero entonces a tu defendido, en el día 1 del juicio, lo deben sacar del expediente. Es que el derecho no funciona así. El proceso penal no funciona así. ¿Hay algún elemento político, si no penal, que vincule a Miguel José Moya con todo esto y que al menos desde el juego del poder justifique que él esté ahí? Yo no puedo asegurar que se trata de ninguna persecución política, no lo creo. Sí, les repito, como dije ahorita, me parece que es fruto de malquerencias de los imputados del caso de Odebrecht. Él admitió, Miguel José Moya, que él trató de buscarle un bajadero a la sentencia entre el Procurador y los imputados. Entre la Procuraduría y los imputados. El Procurador. Procuraduría. Porque Procuraduría no es un nombre que adquiere vida. ¿Cómo puede usted desprender en este momento la figura de la Presidencia de la República del Presidente de la República? Aquellos que trabajan para la Presidencia de la República, trabajan única y exclusivamente para el Presidente de la República. No, trabajan para el Estado Dominicano. Trabajan para el primer mandatario de la Nación, al director del Poder Ejecutivo. Entonces, no me mezcle una cosa con otra. ¿Qué motivó a Miguel José Moya a meterse en ese lío de, bueno, déjame yo hablar con ellos y déjame hablar con el Procurador? Mire, yo no sé cuáles fueron las condiciones de eso. Lo que sí sé es lo que él me ha comentado, de que asumir las crisis institucionales que generaba el caso de Odebrecht significó para él un reto profesional. Eso es la motivación. No se trata de una motivación de carácter económico. Se lo podría creer porque siendo una persona ya de éxito, yo podría creerle eso a él. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Te sientes optimista? Porque creo que tienes que saber que, bueno, él es inocente, pero por algo lo metieron aquí. Mire, el perdón, oye, el por algo, bueno aclararte, no es haciendo alusión a de que sea culpable, sino de que la presencia de él ahí obedece a una intríngulis de... Exacto. Mire, yo le puedo decir lo siguiente. Cuando se utiliza la noble reclamación de la población para castigar la corrupción y la impunidad de manera selectiva, aviesa, de manera malintencionada, se desacredita esa lucha que tenemos años esperando. Ciertamente. ¿Cómo podemos justificar la presencia de Miguel José en un expediente de corrupción administrativa cuando no es funcionario, cuando no es servidor público, cuando lo único que ha hecho a través de su empresa es comprometerse a transferir un conocimiento para que una entidad como la Procuraduría General de la República tenga mejor desarrollo? Sí. Entonces, bajo esas premisas, te puedo decir que lo que me preocupa en este instante, no para este caso, sino para muchos otros y para el clima social, del Estado Social Democrático de Derecho que tenemos, es el populismo penal que se utiliza en estos casos. Populismo penal. Filtrar documentos, filtrar cosas, pasarle a comunicadores teorías de casos que ni siquiera se ponen en los expedientes. O sea, esa parte de condicionar la opinión pública previo a un sometimiento para que la justicia sienta presión sobre si aplicar o no el derecho con una persona, eso no está bien. Debemos ser un poco más conmedido con eso, debemos entender que los ciudadanos, aún sean sometidos a procesos, mantienen la presunción de inocencia, no porque me lo quiera yo inventar, sino porque eso lo manda la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos y garantías fundamentales. Hopperman, muchas gracias por, digamos, venir hasta acá y querer exponer ante la plataforma la versión de los hechos de Miguel José Moya. Nosotros creemos mucho en eso. Hazme un favor y dile a Miguel José Moya que esto no es personal. Nosotros todo este tiempo hemos estado repitiendo lo que la versión del Ministerio Público y como tú bien sabes que está el tema de confirmas. Vamos a ver que te confirmas que el Ministerio Público filtra. Ah, yo voy a decir otra cosa porque si me vas a decir que inventa, te iba a decir yo no sé, ya eso, tú te encargas de eso con Jenny y con Wilson, pero nada, honestamente. Te traje los documentos, te traje las pruebas. Mira, a mí me han hablado de él y me han dicho que es una muy buena persona y yo lo que me pregunto es cómo un tipo así terminó metido en esto. ¿Tú me entiendes? O sea, cómo un tipo así terminó metido en esto. Porque a Jan Alain lo están acusando incluso. Habrá que preguntárselo al Ministerio Público independiente. Oye, a Jan Alain lo están acusando incluso de usar la Procuraduría como un centro de envasado y etiquetado de ron. Sí. Dime tú. ¿Cómo se mezcla eso con contrato de impartición de conocimiento? Nadie sabe, nadie lo sabe. ¿Cómo se mezcla eso? Hopperman, gracias. Siempre. Chévere. Chévere.